Muy buenas gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de la película Disney dinosaurio Como siempre Y de que va a tratar este video, este video va a tratar sobre la madre de Aladar Y vamos a descubrir que paso con ella después de la película Disney dinosaurio Si quieres saber esto y detalles mas cercanos, quédate viendo este video Y pues esta razón es capaz de romper el corazón Tu crees, lo dudo eh Así que bueno, antes de comenzar le envío un gran saludo a todos mis suscriptores La verdad, suscribanse, apoyen el canal, denle like, comenten, compartan el video y ativen la campanita Para que siga haciendo más de mis videos Muchas gracias gente Y sin más distracciones, descubramos que paso con la madre de Aladar Después de la película Disney dinosaurio Ya dentro de la película, la madre de Aladar mayormente no da gran cosa a la trama de la película Ya que su participación no es tan grande como los demás protagonistas de la película Ya que mayormente se lo utilizó para hacer la increíble intro de la película Fuera de todo eso, la madre de Aladar mayormente nunca se menciona en ninguna parte de la película Y aquí viene la pregunta, ¿Qué paso con ella? Lastimosamente no hay respuesta canon a esta pregunta Pero como en este canal nos dedicamos a los dinosaurios Vamos a intentar descifrar una respuesta clave Una de las respuestas posibles es que la madre de Aladar fuera cazada por un depredador Ya sean Velociractores o Carnotaurus Y mayormente no sería tan descabellado pensar de que la madre de Aladar fuera asesinada por estos depredadores Ya que tenemos que pensar que en este mundo hay muchas diversas cosas que te pueden matar Y es muy posible de que la madre de Aladar fuera asesinada por estos depredadores En opinión personal esta será una de las razones explicadas de que le pasó a la madre de Aladar También puedes darme tu opinión personal debajo en los comentarios Y seguimos con la siguiente Tampoco podemos dejar a un lado esta teoría El que mayormente la madre de Aladar puede ser que haya muerto tras el impacto del meteorito Ya que como todos conocemos el meteorito Impactó y destruyó todo a su paso Destrozando los avientes naturales y siendo muy difícil para la vida Y matando a todos los habitantes de la tierra Incluidos la madre de Aladar Personalmente yo creía que son unas respuestas bastante factibles la verdad Pero sin duda para mi no lo creo Tampoco quiero que me comenten en los comentarios de que la madre de Aladar Pertenecía a la manada de dinosaurios herbívoros Y también gente coméntenme su opinión personal sobre estas teorías Sigamos con la siguiente Y la última razón y yo creía que esta será la más factible de las tres Es que esta haya muerto por causa natural Ya que como sabemos como la mayoría de los animales Y por ejemplo como nosotros Morimos al tener una edad avanzada Así que yo creía que esta murió por causa natural Y se salvó de ser devorada por un depredador Ya siendo la más fácil y la más común de estas tres respuestas Así que bueno gente de youtube acabo de mencionar esta pregunta Señalame cual fue tu favorita Cual fue la que te impactó Cual te sorprendió Por mi parte yo me voy por la tercera Ya que será para mi la más factible También puedes dejarme tu opinión personal en los comentarios Muchas gracias gente Así que bueno gente de youtube Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle me gusta Comenten, activen la campanita y comparten el video Y comentenme que otro video de Disney Ginosauros quisieran ver en mi canal Lamento gente como estoy hablando ahora Es que después de tanto tiempo de no hacer videos Prácticamente no se ni hablar Así que bueno gente Nos vemos hasta la próxima para un nuevo video Chau chau